Es el amor, es el amor, es el amor, amor profundo. Es lo que siento al cantar, poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón, sé que todo termina y que hoy juega hoy. Amor profundo es lo que siento al cantar, poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón, sé que todo termina y que hoy juega hoy. Querido estoy por una pena loca, de la que él no me curó. Y así pasan los años y se ahonda, va floca y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. En este tiempo, en este tiempo de antifaz, así cambien las modas. Tú pero ahí estás, siempre cantando y siempre quieras tu verdad. Y así pasan los años y se ahonda, va floca y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. Tú, tú. Laila, baila, 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 baila. Amor profundo es lo que siento al cantar, poco hay en el mundo que me haga así vibrar. Amor reah.